La natación contemporánea ha tenido muchos ídolos y uno de ellos destacó cuando comenzaba el milenio. Se trata del australiano Ian Thor, que en este 13 de octubre cumple 36 años. Conocido también como el Torpedo, este nadador fue el más célebre de su tiempo por su dominio en las pruebas de medio fondo del estilo libre y su capacidad pasmosa para dejar varios récords mundiales en sus años como atleta activo. Desde el Mundo en Contexto recordamos a este deportista del que si bien ya no queda ninguna de sus marcas, sigue siendo una leyenda en las piscinas. Ian Thor inauguró el siglo XXI como el mejor nadador del mundo. Durante cuatro años, del 2000 hasta 2004, el australiano dominó la escena global de las piscinas registrando hasta 13 récords mundiales individuales y otros cinco en pruebas de relevo. En la actualidad ya no queda nada de sus marcas en la lista de récords de la Federación Internacional de Natación, pero lo que sí no se ha desvanecido es su legado. Thor dominó las pruebas de 200 y 400 libre y ganó en dos Olimpiadas cinco medallas de oro, siendo el único atleta australiano que ha conseguido tal hazaña. Al mismo tiempo, Thor es el único nadador en la historia de los Juegos Olímpicos que ha ganado medallas en las pruebas de 100, 200 y 400 libre. En el ámbito de los Mundiales de Natación, Ian Thor ganó 11 medallas de oro y es el único nadador hasta ahora con seis títulos en una misma edición, por lo que se llegó a pensar una vez que sería capaz de igualar la marca de siete medallas de oro en unos Juegos Olímpicos del estadounidense Mark Spitz. Sobre esto, Ian Thor creyó que sería imposible que él o alguien más lo pudiera hacer, pero el futuro se encargó de contradecirlo, pues lo conseguiría Michael Phelps, ese mismo muchacho al que venció en la final de los 200 libre en Atenas 2004. La era de Ian Thor en la alta competencia terminó en 2006, año en el que resolvió su retiro, aduciendo faltas de motivación. En 2011 intentó volver, pero ya el deporte había evolucionado muy rápido y ya su cuerpo no era el mismo y no respondía igual. Pero a pesar de este regreso fallido, Ian Thor es un ídolo y un recuerdo imborrable de tiempos gloriosos del deporte mundial.